Nosotros el amparo lo presentamos unos días antes de la Feria Judicial de Invierno. Una vez que se retomó la actividad judicial, a los pocos días la Cámara dictó un auto donde disponía, en término tenco, declinó su competencia, quiere decir que no va a seguir interviniendo en los autos, o sea, no va a resolver sobre el fondo, ni siquiera se le corre vista a los denunciados en el amparo. Y así que lo que decidió es mandarlo a la Cámara Segunda Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, donde previamente fue presentado un amparo del legislador Quintero, legislador del Frente Cívico de la Provincia de Córdoba, donde él había solicitado que se llame audiencia pública para el tercer tramo de aumento que había dispuesto EPEC el año pasado, y lo había dispuesto ese aumento sin la pertinente audiencia, y el ARCEP no había llamado audiencia pública. Como la provincia de Córdoba, EPEC, dio marcha atrás con ese último tramo de aumento, bueno, así que en eso quedó ahí la causa del legislador Quintero de Semparo en stand-by. Ahora lo que la Cámara nos dice es que va a mandar, nuestro amparo lo va a mandar a Córdoba porque hay cuestiones conexas, cree la Cámara que lo que nosotros pedimos es similar a lo que pidió en su amparo el legislador Quinteros. Igualmente nosotros, y tuvimos que hacer, bueno, yo porque soy la que presenta el amparo de la boda patrocinante, fui a constituir una fianza porque nosotros pedimos una medida cautelar que se suspendiera todos los aumentos a todas las personas ciudadanas de Marcos Juárez. Únicamente la medida cautelar nos las da para los amparistas, así que nosotros presentamos, ofrecimos la fianza pertinente, y bueno, vamos a esperar y vamos a mandar el amparo para seguir el juicio en Córdoba, para ver qué resultado tenemos. ¿Cuándo llegaría el amparo a la ciudad de Córdoba? Bueno, nosotros, yo ayer fui a ofrecer la fianza y la fianza de otro letrado porque nos pedían dos fianzas, así que una vez que esté decretado yo voy a ratificarme de la fianza ofrecida y el otro letrado que yo propuse, y una vez que el tribunal decida ya envía los autos, lo tiene que enviar el tribunal, los envía la excelentísima Cámara, los envía la Cámara de Córdoba. Así que es una cuestión de tiempo la resolución. Sí, sí, seguramente va a llevar su tiempo porque hasta que decreta el tribunal que acepta las fianzas que nosotros ofrecimos, nosotros hagamos el trámite en la barandilla del tribunal, después va a tardar unos días para reenviar el expediente a Córdoba porque lo tiene que reenviar de superintendencia, así que no lo podemos llevar nosotros. Y por último, ¿han tenido algún tipo de consulta por parte de las personas que se presentaron aquí al Consejo Deliberante? Sí, la gente está intrigada a ver qué es lo que pasó, por qué se tarda tanto tiempo, así que bueno, nosotros ya, las personas que se acercan y a las que no, le hemos dicho que eso, bueno, nosotros lo vamos a seguir y nosotros queremos esperar una respuesta porque nosotros, el amparo que se ha presentado, se hizo un estudio de todos los aumentos que ha hecho EPEC durante este último tiempo y nosotros desglosamos la factura y bueno, queremos que tener una respuesta judicial a ver si eso que hace EPEC está bien o está mal o debería revisar los aumentos. Pero a la gente le decimos que tenga un poco de paciencia, que nosotros el amparo lo vamos a seguir y hasta tener una respuesta.